Interés General Podcast. Conocé algo nuevo en 5 minutos. Números del destino. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sole Arias, locutora y numeróloga. ¿Sabés algo acerca del Zodiaco? En este podcast, la protagonista va a ser la astrología. Y te voy a contar de manera muy fácil y simple por qué un espíritu nace bajo determinado signo. ¿Listos? Empezamos. Aries. Es el inicio. Pertenece a la casa 1. Un espíritu nace en Aries porque sabe quién es. Responde a Yo Soy. Es como un auto que pone primera y arranca. Por eso es tan impulsivo. Tauro. Es la casa 2. Responde al lema Yo Tengo. Su energía es lenta porque es un signo terrestre que viene a trabajar los valores. Los taurinos son muy seductores y vienen a buscar el placer. Géminis. Pertenece a la casa 3. Responde a Yo Pienso. Este signo se vuela y viene a aprender a ordenar el pensamiento, a sacar conclusiones y a conectar con la palabra y el conocimiento. Cáncer. Es la cuarta casa. Responde a Yo Siento. Vienen a nutrir y a conectarse con sus sentimientos. Leo. Responde a Yo Soy Yo. Pertenece a la casa número 5. Los leoninos tienen mucho ego y vienen a aprender a expresarse a través de sus creaciones y también a abrir su corazón. Su mayor creación son sus hijos. Virgo. Pertenece a la casa 6. Responde a Yo Analizo. Vienen a limpiar su pasado, a purificar el cuerpo y a desechar todo lo que no sirve. No desesperes. Faltan un par de signos que ahora te termino de contar. Pero antes, si te está gustando este podcast, podés apretar el botón Seguir en el perfil de interés general para saber cuándo sale un nuevo episodio de Números del Destino. Libra. Pertenece a la casa 7. La de las relaciones. Libra responde a nosotros. Y nace en este signo porque viene a aprender a vincularse. Tiene que integrar al otro. Escorpio. Es la casa 8. Responde a Yo Transformo. Cuando nos transformamos, dejamos morir muchas cosas. Y eso vienen a aprender los escorpianos. A soltar. Sagitario. Es la casa número 9. La de los viajes y los estudios. Responde a Yo Creo. Vienen a ver y a darse cuenta cómo es la vida. Capricornio. Pertenece a la décima casa. La de la profesión. Su lema es Yo Ambiciono. Acá es donde se concreta la vocación a través de los oficios para poder salir al mundo. Vienen a la vida a socializar. A comunicarse. Pero no a liderar como ellos creen. Acuario. Es la casa 11. La de los grupos y las amistades. Le dicen el raro de los signos. Porque siempre llaman la atención. Responde a Yo Me Libero. Me libero de las trabas, de los mandatos. Vienen a expresar quiénes son realmente. Son líderes que enriquecen al grupo. Finalmente llegamos al último signo. Pisces. La casa 12. Mundo del inconsciente colectivo. Personas extremadamente sensibles. Responde a Yo Intuyo. Es un espacio donde se tiene el sentimiento y la obligación de descubrir la propia misión en la vida. Su frase es tan tajante como real. Servir o morir. Para más información, podés leer el libro Manual de Astrología Moderna, de Eloy Ricardo Dumont. Espero que toda esta info te haya servido. Nos escuchamos en el próximo episodio de Números del Destino. Seguí a Interés General en Spotify y escucha nuestros podcast nuevos todos los días.